Un día muy importante, un día muy importante, me hago acompañar en este momento de mi compañero el regidor Miguel y ambos hemos sido testigos de cuánto ha costado finalmente que se apoya al campo, a nuestros productores específicamente, sin intermediarios, como el día de hoy está aconteciendo. No hombre, es algo de lo que comentaba, es algo inédito, normalmente han pedido muchísimos requisitos de tal manera que fastidian y hasta llega un momento, perdónenme la expresión de hartazgo, de decir no, no nos van a dar y hoy esto es una realidad, más de 365 productores son beneficiados en nuestro municipio con los apoyos de la Secretaría del Campo del Gobierno de México. Hoy se acaba con muchos vicios, efectivamente, miren hace unos momentos hacía la referencia, este no es un tema de partidos, de organizaciones, esta es una situación de gobierno de México apoyando a su pueblo y hoy se da, sin hacer distinción de nada, viendo porque todos sean beneficiados. Ya, a ver, empezamos el censo hace aproximadamente un mes, fue el tiempo en el que se empezó. Ya tiene como un mes y medio. Como un mes y medio. Revisando la situación y fíjense, de pronto ya nos tienen la noticia de que ya se está entregando el recurso. Eso habla de los tiempos. En ocasiones todo se puede hacer cuando hay voluntad, no poniendo obstáculos. Cuando se tiene la planeación correcta como hoy sucede el Gobierno de México hacia la población para darle este apoyo para el campo, se puede realizar sin tanta dificultad. Ahí está la muestra. Sí, efectivamente, este es un asunto de impacto y importancia. Hay mucha restricción, tenemos el tema de la veda electoral, este por la revocación del mandato de unos días, no obstante de también la necesidad por los tiempos, no se puede frenar. Lo que acontece en el campo necesita que se prepare ya los campesinos o que ellos estén perfectamente armados para enfrentar la siguiente temporada de siembra y de cosecha. ¿Cuál sería el mensaje en concreto para todos los campesinos? El mensaje es que sentimos gratitud con el presidente Andrés Manuel López Obrador por el trabajo que está haciendo. Agradecemos y reconocemos que esto no se había dado y que hoy en nuestro municipio, en este año específicamente, ya tenemos como una realidad los apoyos para el campo. Gracias. Muy buenos días a todos. A ver, permítanme únicamente dar una bienvenida especial. Qué bueno que están aquí. Este es un trabajo que ha costado mucho y hoy agradezco y reconozco su presencia. No obstante de cómo nos encontremos, si estemos bien, fíjense.